Y si su amor se fue, fue porque lo quiso, yo no le di motivo Y oye mami, me muero por dentro, tengo pensamientos tercos Por todo tu cuerpo entero, y oye mami, me muero por dentro Tengo pensamientos tercos, por todo tu cuerpo entero, y es así Dime cuantas veces fallaste, cuantas veces me llamaste Para en tu juego enredarme, pero no es fácil ganarme ya No volveré a buscarte más, en tu juego no hay revancha ya Ya se acabó la rivalidad, entre tú y yo no existe Oye mami, me muero por dentro, tengo pensamientos tercos Por todo tu cuerpo entero, y oye mami, me muero por dentro Tengo pensamientos tercos, por todo tu cuerpo entero, y es así Cuantas veces me llamó, diciendo que era su amor, diciendo que la relación era cosa dos Pero al final fue ella que mintió, y como siempre quiso ella me utilizó Escándela, quiere pasar en la calle la noche entera, y con sus amigas que son bien fiestera En la madrugada la dejo en esperar Oye mami, me muero por dentro, tengo pensamientos tercos Por todo tu cuerpo entero, y oye mami, me muero por dentro Tengo pensamientos tercos, por todo tu cuerpo entero, y es así Y si su amor se fue, fue porque lo quiso, yo no le di motivo Y oye mami, me muero por dentro, y oye mami, me muero por dentro Tengo pensamientos tercos, por todo tu cuerpo entero, y es así Y si su amor se fue, fue porque lo quiso, yo no le di motivo Le gusta el ron, un par de hielitos y su limón Así como juega con el amor, y luego te rompe el corazón Me conoció, en una noche en mi habitación Desde ese día todo se jodió, yo no confío más en el amor Y oye mami